Un nuevo asesinato en luta a la PNC. Esta vez se trata de Miguel Ángel Barahona, de 51 años, quien fue atacado a balazos en la colonia El Sauce, en el municipio de Sonsacate. Barahona trabajaba en la delegación policial de Caluco Sonsonate como motorista. Según las autoridades, fueron de cuatro a seis pandilleros de la MS los que esperaban a la víctima al momento que salió de su casa a comprar pan. La PNC montó un operativo de búsqueda de los autores materiales del crimen, capturando a 19 miembros de la pandilla MS en vías de investigación. Este es el segundo miembro de la corporación policial que es asesinado en lo que va del mes de enero. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com.